Bienvenidas, bienvenidas a este último ya encuentro, al tercer encuentro para cerrar esta unidad curricular tan maravillosa, con texto socioeducativo en la maestría de en psicopedagogía. Hoy vamos a hablar un poco sobre esas acciones psicopedagógicas, vinculación escuela-familia y comunidad. Esas acciones de participación conjunta. Así que, bueno, bienvenido, bienvenidos todos. Aquí hay que comenzar por darle la bienvenida a todos y, por supuesto, no dejarme de presentar como la facilitadora de esta unidad curricular y que, bueno, en estos procesos de formación uno tiene que estar como muy pendiente del desarrollo de acciones y de poder conocer y descubrir en cada uno de ustedes esas maravillas del pensamiento, de ideas, de actitudes que a nivel de la distancia también uno puede observar, entender, comprender las habilidades y destrezas de pensamiento, de discurso, de interpretación, de análisis en cada uno de ustedes. Y eso me agrada, me satisface enormemente compartir este momento con ustedes. Bueno, como ustedes bien saben, mi nombre, pues, la doctora Lira, con último grado de estudio, doctorado en educación y, bueno, el desarrollo de poder ir creciendo. Estamos ahí pensando en un postdoctorado oportunamente. Entonces, ahí estamos. Bueno, comencemos entonces a darle ese desarrollo. En este contexto socioeducativo de la maestría en psicopedagogía, las acciones psicopedagógicas vinculadas en la escuela, familia y comunidad, podemos entender que esas acciones de participación conjunta entre esa escuela, familia, institución, comunidad, sociedad, ayudan a crear un ambiente propicio para el desarrollo personal óptimo. Y de una persona, ya que le permiten desarrollar las habilidades y sus valores más fácilmente. ¿Creen ustedes que cuando se habla de ese desarrollo personal óptimo de una persona, pueden ya pensar en que en la parte psicopedagógica? ¿Se puede pensar cuando dice para el desarrollo? ¿Se crea un ambiente propicio para el desarrollo personal óptimo de una persona? ¿Ya estaremos nosotros involucrando los psicopedagógicos? La intervención psicopedagógica sí está presente en las acciones de participación conjunta que fomentan ese desarrollo personal. Claro que sí, profesora. Porque nuestras acciones van orientadas a fomentar precisamente el desarrollo potencial del ser humano en sus diferentes momentos evolutivos. Perfecto. Entonces ahí estamos dándole, estamos dando esos procesos, esos procesos de desarrollo que están presentes, ¿verdad, Maginot? Entonces, ajá, ¿cuál es el desarrollo personal óptimo de una persona? Están todos incluidos. Tenemos ahí los hijos, tenemos lo social, tenemos lo educativo, tenemos lo personal, tenemos lo pedagógico. Entonces tenemos la escuela que me dan algunos aspectos para el desarrollo personal, pero tenemos la familia, imagínate, que es la primera en que me va a ayudar a formar. Y está la institución, está la comunidad, está la sociedad. Entonces nos ayuda a desarrollar habilidad y sus valores más propicios para poder establecer esas relaciones conjuntas del proceso personal y ese proceso del individuo. Aquí tenemos entonces, aquí tenemos entonces, la primera estrategia, ¿sí? La primera estrategia psicopedagógica, vinculando la escuela, la institución, la comunidad. ¿Verdad? Pudiéramos prender cámara, Alexander, Carlos, para poder vernos. Entonces, ¿cuál sería esa primera estrategia de acercamiento y de conocer las familias? Es una primera estrategia psicopedagógica. Acercarse y conocer a las familias. ¿Ustedes, en esa experiencia que tienen, se han dado cuenta que ese acercamiento y ese conocer a las familias se hace? ¿Lo hacemos como docentes o lo hacemos como psicólogos? Porque nosotros atendemos como psicólogos a un niño, a una niña, a un adulto, a un adolescente. Lo atendemos, pero nunca vamos a la familia. El docente atiende al niño en la escuela, en la institución. La familia se acerca a la escuela, pero nosotros no nos acercamos a la familia y tampoco conocemos a la familia. Realmente no sabemos de dónde viene ese niño o esa niña. Cuando un psicólogo atiende a un niño, niña, adolescente o adulto, se conforma o quizás escucha lo que el niño o el adulto cuenta, o el joven. Pero no nos acercamos a conocer a la familia realmente porque ese niño tiene una situación determinada. Segunda estrategia, acercarse y conocer a la comunidad. ¿Lo hacemos? ¿Nos acercamos a la comunidad, a la sociedad, a la institución? ¿Será que nosotros desarrollamos esos procesos educativos tan como queremos desarrollar y que vamos a permitir darle esa gran importancia a los procesos? Aquí en esta estrategia estamos ubicando la unidad número uno y la unidad número dos del contexto educativo. Yo estoy dándoles estas estrategias psicopedagógicas porque ahí donde ustedes están, están quizás haciendo interpretación, reflexión y que pudiéramos decir, ajá, pero una tercera estrategia es la comunicación efectiva en la familia y los miembros de la comunidad. Porque nos preocupamos cuando el niño llega a la escuela, nos preocupamos por darle el contenido que le pertenece al niño ese día en matemática y en todas las áreas del aprendizaje. Quizás alguna atención o una comunicación efectiva puede existir o socio afectiva puede existir en los niños o a los niños por parte del docente o de la misma escuela. ¿Cómo nosotros podemos hacer esa comunicación? Y una cuarta estrategia psicopedagógica es construir enlaces con la familia y la escuela y la comunidad. Entonces llamamos al padre y representante, lo llamamos, cuando el niño presenta una situación. Es necesario llamar a la familia, es necesario enlazar inmediatamente la escuela, es necesario entonces ver cómo puede ser ese contexto del niño, llamémoslo la comunidad. Mira todas las estrategias psicopedagógicas, cuatro estrategias psicopedagógicas, que recuerde, estamos concentrando en esa estrategia psicopedagógica, la unidad uno y la unidad dos, integración, participación de la familia, que es la comunidad, que es el contexto. Ahí estamos viendo necesario que se desarrolle. Entonces vamos a conversar un ratico aquí. Gracias, Alexander, por abrir la cámara. Vamos, Carlos, Carlos, Carlos. Gracias, Alexander. Entonces ahí tenemos. Ajá. ¿Vas a decir algo, Alexander? Sí, doctora. Muy buenos días. Muy buenos días. Para los compañeros y para usted, doctora. Gracias. Doctora, lo que está explicando en ese orden de ideas, se podría decir que estos procesos irían escalonadamente, ¿no? En un primer aspecto, pues, fortaleciendo la familia para que desde ahí vaya siendo el mismo niño el proceso de socialización con la comunidad, con los compañeros, con la escuela, y es como esa misma interacción. Entonces, me pareciera que está como muy bien estructurado ese paso a paso. Bueno, mira, Alexander, tú dices, bueno, yo voy a comenzar como docente, en esa maestría que yo estoy desarrollando, en esa formación, como docente, yo voy a comenzar con una estrategia psicopedagógica primera, que es acercarme y conocer a la familia. Ajá, a un plan. Hago un plan de acciones para yo poder acercarme y conocer a la familia. Hago un plan de acción. También, entonces, ya después que yo desarrollo esa primera estrategia, me está invitando a que yo me vaya a hacer otro plan de acciones para acercarme y conocer a la comunidad, de ese conjunto, de esos niños que tengo. Pero entonces, no solo me quedo con eso, mira, si yo ya conocí a la familia, ya conocí y me acerqué a la comunidad, entonces, psicológicamente, pedagógicamente, yo me voy a hacer y desarrollo la tercera estrategia, que es la comunicación efectiva de la familia y los miembros de la comunidad. Y luego, entonces, a lo último hago una construcción, unos enlaces con la familia. Ya tengo todo ese conocimiento. Entonces, yo hago como estructuro un plan, ya mucho más amplio, que me va a permitir ya conocer las debilidades. Si yo me acerco, si yo conozco la comunidad, la familia, si yo hago una comunicación, si yo construyo enlaces, entonces, entonces me va a dar unos elementos importantes y aspectos importantes que yo desconocía. Que yo desconocía. Y que entonces eso es lo que me va a ayudar a dar ese proceso psicopedagógico, donde yo pueda tener elementos necesarios que me van a ayudar a darle a esos niños un proceso educativo mucho más fiable, efectivo, efectivo, participativo, donde yo voy a considerar los elementos negativos, mejorables, positivos, bueno, en fin. Entonces, yo digo, ah, bueno, soy docente. ¿Qué hago como psicólogo? Hago lo mismo, hago un plan, me acerco, yo tengo a José Pérez, ejemplo, a un niño llamado así. Pero que trae un problema, una situación, tiene una problemática, tiene una situación determinada. Yo lo estoy escuchando. Ah, bueno, leo el diagnóstico, este, ansiedad. Pero, ¿por qué tengo que acercarme a la familia y conocer a la familia? No solamente me conformo con ello. Ah, pero tengo que acercarme también a la comunidad donde él vive, a ver cómo es la cosa que existe ahí. Tengo que hacer una comunicación efectiva entre las familias y todo ello para yo poder darle solución a esa ansiedad del niño, de la niña, del joven. Dime, Carlos. Buenos días, profesora, ¿cómo está? Buenos días, Mayenoy. Buenos días, Carlos, bienvenido. Alex. Yo, pues, tomando las palabras de la profe y lo que aporta Mayenoy o Alexander, pues, ajustándolo a mi realidad como docente y como profesional de la educación en esta zona norte, que es un poco diferente a lo que es la ciudad de San Cristóbal, muy diferente, diría yo. Nosotros, para cumplir, tratar de cumplir estas cuatro estrategias que propone la psicopedagogía, nosotros realizamos o ejecutamos una entrevista psicosocial. Eso nos permite a nosotros realizar o tener un conocimiento de la realidad real del estudiante y su contexto familiar. Este, entrevistamos a los padres, a toda la familia, inclusive vamos a la casa de cada uno de nuestros estudiantes para conocer condiciones económicas. Maravilloso. Claro, es una institución católica y, por lo tanto, pues, suelen ser un poquito más procedimentales y metódicos a la hora de permitir el ingreso de uno de sus estudiantes. Entonces, cuando nosotros vamos a la casa de él, nos damos cuenta de cuáles son sus condiciones económicas, las condiciones de vive, cómo duerme, dónde duerme, las horas duerme, cómo come, qué comen, qué cantidad de comida tiene en su casa. Entonces, todas estas situaciones nos permiten a nosotros tener una idea a la hora de establecer los diferentes planes estratégicos evaluativos, ¿ok? Y eso nos permite, pues, lograr tener resultados. Porque un niño que va sin desayuno al entorno escolar ya de por sí entra en desventaja, aunque simplemente las mejores estrategias psicopedagógicas. Entonces, todo esto nos permite a nosotros cumplir con esa primera estrategia, que es acercarse y conocer a la familia. Muy bien. En la segunda estrategia, pues, el docente, nosotros tratamos en lo posible de que nuestros docentes conozcan la realidad idiosincrásica y cultural de la zona. Hemos tenido la experiencia de tener docentes que vienen de Margarita, del oriente del país, a trabajar aquí a la zona norte, y se encuentran con un contraste y con una totalmente diferente a donde ellos provienen. Entonces, es importante que el docente, el psicopedagogo, el psicólogo, el especialista en educación tenga conocimiento de la comunidad. Los mismos avatares y flagelos que atacan la ciudad de San Cristóbal no son los mismos que atacan a la zona norte. Entonces, es importante que el docente conozca este contexto sociocultural del estudiante, desde dónde viene, dónde proviene. Tenemos estudiantes que son de boca de grita, de guarubito para adentro, pero para adentro, que allá lo que llega es mula y yegua, nada más. Entonces, todo eso es importante conocerlo. Muy bien. Entonces, esos enlaces que se hagan, esa comunicación, ese acercamiento, ese conocimiento de zona, es importante. Mira, mira que si nosotros trabajamos todo ello, nos podemos establecer una relación muy afectiva, armónica, con una sinergia inmensa dentro de ese proceso de formación de los niños, de ese grupo, de ese grupo. Alexander, ¿querías decir algo? Gracias, Carlos, gracias por ese aporte tan maravilloso. Gracias, gracias. ¿Alexander? Sí, doctora. Pues, analizando todo este contexto que prácticamente nos está retroalimentando usted como cabeza de este grupo y también retomando lo que están comentando los compañeros, pensaría que es un reto muy grande para el sistema educativo en general y partiendo de un aspecto que es la globalización, ¿sí? Enmarcándonos en todo esto que decimos, pues, prácticamente son unos contextos, digamos, ahí como multifacéticos en el sentido, estoy hablando por la zona nuestra, ¿sí? Acá en Colombia es prácticamente una mezcla como de conflictos, ¿sí? De lo que viven nuestros estudiantes, es la misma afluencia tecnológica que tenemos hoy en día con todo eso, con todos los avances y los nuevos avances y los retos que tiene la misma globalización dentro de la tecnología para los jóvenes y mucho más retador para nosotros como responsables de un sistema formativo, a eso se le une también lo que es la cultura, la religión, la política, ¿sí? Es una, prácticamente es una mezcla de muchos elementos que realmente, pues, al momento de analizarlos, pues, quedaríamos, quedaríamos como con muchas, con muchos caminos para centrarlos a uno solo, ¿no? Entonces, pensaría que todo, todo este proceso nos va a llevar, es como, como a ir recogiendo todo ese sistema y todo ese engranaje, porque esto es un engranaje del cual, pues, todos hacemos parte, ¿no? Maravilloso, Alexander, mira que tenemos zonas distintas, contextos sociales diferentes, 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 y que eso, por supuesto, nos va a llevar a construir, a hacer, a diseñar estrategias psicopedagógicas que nos va a llevar a darles mucha resolución a problemas presentes en esos, en esos grupos de jóvenes, de niños, niñas, a los cuales estamos formando. Por eso es necesario, necesario. Esta maestría de psicopedagogía, a mí me parece súper interesante en esos procesos de formación de los niños, porque, mira, yo puedo pensar, sí, mira todo lo que viene ahorita, o sea, yo puedo pensar en esos aportes que ustedes me dan, y entonces yo digo, bueno, ajá, yo creo que podemos darle oportunidades a esos padres para promover algunas buenas relaciones, para prever, sí, o promover un adiestramiento básico, bueno, en fin, entonces, mira, aquí hay otras acciones que me van a permitir ayudar a esos procesos. Aquí les coloco, establecer centros o salas de recursos para padres, como medio para promover las buenas relaciones de trabajo entre padres y maestras, profesores, docentes, facilitadores, promover adiestramiento básico. Esto ayudará a que los padres entiendan la educación especial y el rol de la familia en la planificación cooperativa. Además, servirá para ofrecer talleres de temas solicitados por los mismos padres. Si nosotros hacemos eso, ¿sí? Ese adiestramiento básico, los mismos padres dicen, mira, es importante que se considere esta temática, o estoy preocupado por esto, y van saliendo temas distintos a los que uno como docente, ¿verdad?, o psicólogo puede llevar. Tener disponible información y recursos actualizados para ser utilizados por los padres y maestros, darles a ellos trípticos, darles información, tome, ah, ok, llevo, bueno, voy a planificar ello, voy a sacar una temática importante y se la voy a entregar a los padres y representantes el día que ellos tengan reunión conmigo, no solamente entregarle el boletín al niño y decirle, mire, va regular, va bien, o hay que fortalecerle su aprendizaje. Fomentar la creación de programas y otros servicios de la comunidad para preescolares, niños pequeños que se puedan ofrecer en los centros de escuela. Promover a los padres información acerca de grupos de apoyo y de servicios especializados en la escuela y la comunidad. Hay que involucrar a los padres en diferentes proyectos relacionados con sus habilidades o destrezas, y que puedan ser compartidos con los niños en distintos periodos de clase. Mira, todas las cosas que podemos hacer son estrategias psicopedagógicas. Entonces, ahí tenemos importante. Dime, Carlos. Profesora, yo me río, no me río, porque está muy bonito y excelente lo que, esas estrategias, es más, le estoy dando captura aquí, porque le voy a robar ese contenido, ¿no? Porque estaba espectacular. Sin embargo, yo leo el contenido y hago el análisis de la realidad social venezolana. Ahí se ve la corriente. Me doy cuenta que pareciera, no sé, les pregunto a los compañeros, y usted, doctora, que tiene una, como dicen los nacionales amigos, Alexander, ¿no? Allá en Colombia tiene harta experiencia en el tema de la educación, pero pienso que de pronto el sistema educativo venezolano está orientado al desarrollo de habilidades en las ciencias, matemática, física, química, castellano y todo esto, pero no está orientado al desarrollo de la personalidad del niño. Y ese es el primer desafío que tenemos. Claro. Porque si estuviese orientado el sistema educativo venezolano de base a estas estrellas psicopedagógicas, uf, nuestra realidad venezolana fuese totalmente diferente, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo, como dice Maginó. Y tuviésemos una, y mira, Carlos, disculpa, y tuviésemos una educación de calidad total, una calidad transformada. O sea, la educación se transforma. Mira que con proveer, vamos a pensar en esta estrategia, en proveer adiestramiento básico. Esto ayudará a que los padres entiendan la educación especial, porque ellos no se forman, no han entendido que es educación especial. Y el rol de la familia en la planificación cooperativa, además, servirá para ofrecer talleres de temas solicitados por los mismos padres. Entonces, aquí nosotros estamos dispuestos a... Ya le voy a dar la palabra, Maginó, tranquila. Entonces, aquí estamos nosotros dispuestos a involucrar a los padres en diferentes proyectos educativos. Un grupo de apoyo contando con los padres, contando con la comunidad, contando con ellos, porque la planificación por proyectos educativos tiene que existir en los procesos psicopedagógicos. Porque está relacionada con esas habilidades y destrezas que puedan ser compartidos, esos proyectos también, con los jóvenes, con los niños, con las niñas, con los adultos. No solamente que no nos centremos en darles conocimientos básicos de unidades curriculares o temáticas de estudio, o que desarrollemos el currículo de una vez, a matemáticas, física, etc. Pero, ¿dónde queda todo esto que tengo aquí? ¿Que yo lo puedo hacer? Ajá, yo soy profesor de matemática, pero yo voy a pensar en hacer una reunión con los padres de representantes y les voy a dar material, les voy a dar información actualizada para que sean utilizados por esos padres. Que yo como docente diga, mira, y tengo esta debilidad con los estudiantes en química, en matemática, en física. Que yo como docente diga esto, pero yo tengo que llamar a los padres de representantes y les voy a dar información actualizada a ellos. Mire, esto es lo que está pasando. Y aquí tienen ustedes para que leen. Eso no lo hacemos. No lo hacemos, no proveemos nada. No se le provee a los padres información acerca del grupo de apoyo, de servicios especializados en la escuela y la comunidad. Bueno, gracias, gracias Alexander, Carlos. Vamos, Maginot, que desde hace rato quiere decirnos cosas. A ver. Sí, profe. Leyendo la lámina anterior y esta que está actualmente, pienso de inmediato en todo lo que es la conceptualización y política de los centros de desarrollo infantil en Venezuela, y realmente pienso que en este momento, orando en esa área, destaco pues la importancia y lo valioso que es, porque está fundamentado en todas estas estrategias que usted muy bien ha expuesto en la mañana de hoy. Y bueno, a veces también siento como una especie de extrañamiento, porque para nadie es un secreto la crisis tan grave que viven los centros de desarrollo infantil en Venezuela, y de manera muy particular aquí en el estado de Mérida, en la ciudad, en uno de los centros de desarrollo infantil, que después de ser pionero en la intervención temprana en la región, pues se ha quedado sin equipo interdisciplinario. Pero la conceptualización de los centros de desarrollo infantil apuntan hacia esto, profesora, hacia la evaluación, tomando el contexto familiar y comunitario, sobre todo la familia, como el foco, el centro de la atención educativa o integral temprana, y la importancia de esa evaluación, donde la comunicación es crucial, la comunicación efectiva con estas familias que son muy vulnerables, donde la articulación o los enlaces con la comunidad también es importante, y todas estas estrategias, profesora, que tienen que ver con formar a esta familia, enseñarles cuál es el valor de su papel dentro de la educación y de la atención de sus hijos, que ellos son responsables activos, qué papel tienen en la educación especial, porque somos la cuna de la educación especial. Entonces, bueno, siento como esa añoranza, ¿no, profe? Porque yo me formé en ese proceso y sé lo que es trabajar con un equipo muy completo interdisciplinario y ver cómo pudiéramos desarrollar todas estas actividades desde esa visión, desde esa acción preventiva, y bueno, uno también extraña todas esas cosas que se van saliendo del control del profesional, porque bueno, por más que yo haga mi actuación y trate de hacerla como fui formada, siempre va a hacer falta el psicólogo, el fisioterapeuta, el terapeuta profesional, el sí, el gestor social, pero bueno, es la realidad que tenemos ahorita. La parte sociológica es importante, la sociología, dentro de estos procesos. La filosofía. Así es. Señor. La filosofía. La filosofía. La filosofía. La filosofía. Esto es, mira, de todo eso tenemos que nosotros, o sea, tenemos que actualizarnos también, también. Tenemos que hacerlo. Entonces, nosotros, cuando nos estamos formando, cuando estamos recibiendo toda esta formación a nivel maestría, quizás a nivel doctoral, nos parece todo tan importante, tan interesante, tan hermoso, lo hablamos, lo conjugamos, lo compartimos, lo deseamos, pero lo hacemos cuando realmente es necesario. Lo hacemos. Parece importantísimo todo esto, pero entonces no lo guardo. Voy a llevarlo a la práctica. Esa es la idea de formación maestría doctoral. Esa es la idea de las especializaciones. Que no solamente yo me forme para, en la didáctica, sino que todo lo que está a mi alrededor, ese currículo que tengo, ese programa que yo desarrollo, en un año, año y medio, dos años como magíster, o dos años como doctor. Todo eso que a mí me dan, yo tengo que aplicarlo. No es llamarme magíster o llamarme doctor. No. Es que todo esto tengo yo que resolverlo. En mi campo laboral. En esos procesos que están ahí. Y que, por ejemplo, aquí hay una estrategia psicopedagónica sumamente importante. Establecer centros, salas, de recursos para padres como medio de promover las buenas relaciones de trabajo entre padres y maestros, profesores, facilitadores, entonces ahí tenemos importante todo este proceso. La familia. Dijo Juan Pablo II. Ha dicho Juan Pablo II. A cada momento. A cada momento Juan Pablo II. Dice, la familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida. pero también podemos pensar que la familia como base de la sociedad construye, construye realmente al ser humano. No solo le da valores que lo guían durante toda la vida, sino que lo construye, lo hace, lo forma, lo estructura con principios, con valores para toda la vida. pero cuando yo voy al contexto, cuando yo voy al contexto, hay individuos, hay personas que esos valores no los aplican porque el contexto ha influenciado en él. y no siempre, son pequeños grupos, pero sucede, sucede. Mira que hoy estamos cerrando esta unidad curricular extraordinaria, maravillosa, dentro de esta formación de maestría en psicopedagogía, y que ya ustedes han ido resolviendo, he ido observando, no he calificado, pero he ido resolviendo, he ido observando ese desarrollo de las tareas que están ahí, esas tareas que están ahí y que ya con el favor de Dios el lunes estaré dándole calificaciones a cada uno en este proceso de formación. Y bueno, gracias a la vida, al universo, a Dios por conocerles y compartir todos estos conocimientos. Gracias por todos esos aportes que también ideas nuevas, ideas de análisis, de interpretación ante estos asuntos teóricos, de contenido, también en estos procesos de formación. Gracias muchachos de verdad, de verdad por todo esto. gracias por darme la oportunidad y bueno, vamos a darle la evaluación a este proceso de formación y hemos compartido un momento interesante y bueno, en conclusión les invito a que tengan mucho éxito y a que puedan llevar a práctica todas estas teorías y contenidos en esta formación como en esta maestría de psicopedagogía. Bienvenidos todos y bueno, la conclusión es de ustedes. La conclusión es de ustedes. A ver, ¿quién comienza? Carlos, Alexander, Maginot, mira que hoy no vino Rocío, hoy no se nos presentó Rocío. Dígame, Alexander. Bueno, perfecto. Dígame, Alexander. Alexander, perdón. Alexander, sí, ajá. Vamos a concluir. Le doy la palabra ahí a la compañera. Ah, Maginot. Sí, claro. No, Alexander, tranquilo, yo espero. Bueno, dentro de este sistema evaluativo, pues prácticamente la verdad me encuentro en un contexto disperso, en zona rural y prácticamente he estado analizando muchos de los elementos que nos ha que ha aprendido en este proceso. Es más como la organización mental de muchas de las acciones del cual pues he estado retroalimentado y el cual pues prácticamente es como el camino y es esa luz de de seguir forjando. Dentro del proceso pues nos damos cuenta de que siempre estamos en constante conocimiento que uno no para no para de perdón no para de aprender sino que se van sumando personas con ideas con conceptos con claridad de ciertas situaciones y para mí pues ha sido muy muy significativo sí ha sido un aprendizaje significativo en el sentido de que pues prácticamente los cuando los aspectos son significativos son latentes y duraderos en el pensamiento del hombre entonces ha sido una experiencia muy significativa los agradecimientos a la doctora por regalarnos ese conocimiento por compartir esa experiencia de manera a los compañeros también unos compañeros pues muy amigables muy muy de apoyo en el cual pues en determinado momento necesité se desconectó pero bueno gracias 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 Alex ahora sí Maginot bueno profesora creo que puedo dar continuidad a las palabras tan bonitas de de Alexander usted es una persona con una gran experiencia y formación y uno siempre se siente muy contenido cuando cuenta con una figura de un profesor de un docente que que da esa talla para para hacerte reflexionar y y reorganizar como dijo Alexander las ideas y las experiencias que ya uno ha venido construyendo en este proceso de formación constante en la que estamos nosotros gracias profesora y gracias a los compañeros con quienes también siento una cercanía y un apoyo excelente materia es muy valioso recordar todo lo que implica el contexto socioeducativo en la atención psicopedagógica y en el desarrollo humano que bueno sabemos que el contexto socioeducativo puede modificar la estructura cerebral y por cuanto transformar nuestra manera de ser y de pensar gracias profesora muy amable gracias Maginot gracias gracias Alexander mira Alexander se desconectó pero muchísimas gracias gracias por todas esas palabras por todo ese reconocimiento de aprendizaje de igual manera Maginot por ese aprendizaje y por ese recordatorio de darle importancia a este proceso de formación gracias Maginot gracias Alexander bueno Carlito bueno pues nada mi profe contento quedo hambriento de más conocimiento no he podido tener la oportunidad de tenerla presencialmente en un aula en mis estudios que he realizado anteriormente enlace latinoamericano si he tenido la dicha y lo dije una vez al único metodólogo que yo le he aprendido y le he entendido al hijo suyo a Marco el profesor Marco Roba y nada profe contento esperándola pues volver a tener otra vez más adelante durante la carrera en el doctorado en el postdoctorado pues nada estudiando y formándonos Maginot gracias por compartir bueno seguiremos compartiendo hasta que nos graduemos a Alexandra a Alex a Rocío bueno estuvo Rocío pero faltó Rocío también para que le pusiera la cereza al pastel ¿no? ahí tenemos un buen grupo estoy contento porque tenemos un grupo bastante bonito que es activo y ahora imagínese que estuviésemos todos cinco o seis en un aula ¿no? maravilloso hubiesen sido de dos horas tres horas mínimo porque es mucho lo que hay que discutir debatir argumentar y planificar pero bueno nos quedamos con las ganas y seguimos viéndonos profe bueno igual igual nos seguimos viendo gracias Carlos gracias gracias Carlos gracias Maginot gracias Alex gracias por todas esas palabras y por todo ese reconocimiento ahí estaremos con el favor de mi Dios en algún momento pues lo volveré a ver a encontrarlo y ojalá y fuese en un ambiente de aprendizaje para poder discutir de todas estas maravillas que se presentan en formaciones como en nivel maestría y en nivel doctoral bueno gracias a ustedes de verdad les felicito éxito y bueno sigan desarrollando esta maestría que con el favor de Dios bueno les falta poco les falta poco eso va avanzando el tiempo va avanzando rápido un abrazo para todos y que tengan un bendecido fin de semana gracias gracias por todo esta esta forma de poder desarrollar asuntos que y temas tan importantes en el proceso educativo y por supuesto que nos pertenece como seres humanos como individuos así que bueno muchas bendiciones y éxitos que Dios me los bendiga hasta luego que nos pertenece Gracias.